Sabemos y respetamos la labor que ustedes realizan. También queremos pedir comprensión, porque en este momento estamos apenas iniciando con estas diligencias. Acabamos de tener una reunión como Comisión de Seguridad en Estadios. También estuvo presente la Comisión de Normalización de la Federación, los señores de Cruz Verde y otros actores involucrados. En este momento, como les decía recién, estamos iniciando. Les pido comprensión. Durante el resto del día vamos a tener otras diligencias para tratar de entender qué pasó. Y al final de la tarde los vamos a convocar para una conferencia de prensa en la que podamos contestar sus preguntas. De momento, les pediría que nos quedemos hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amables.